bueno pues quizás el anterior no iba a ser el último quizás este sea el último no lo sé pero créanme este lugar está bacán este lugar está chévere y esta otra vez la 40 pero si tomo la 40 no me va a llevar a mi casa el tren casi cerca pero vamos a ver qué pasa este lugar está chévere, está chévere, está chévere, yo quiero, yo quiero, yo quiero de verdad está bien bacán, bien bonito, miren, 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 miren como ilumina mira, mira como ilumina de verdad está bacán, bien chévere tiene su iluminación, tiene para que tranquilen bicicleta creo y esos árboles retorcidos wow, no, qué, qué bonito, qué bonito y aunque sé que no debo pisar el gramado no lo puedo evitar, lo siento, es algo que no sé, qué cara qué es eso que está tirado ahí uy no, miren qué caminito qué caminito, estamos en la avenida San Luis esa que está allá de frente donde están pasando, otra vez pasa la 40 cada rato pasa la 40, es la avenida San Luis, creo que es famosa, un poco famosa en San Borja, bueno, ahí decía San Borja, San Luis y miren ese caminito que, cómo, cómo llama la atención ese caminito, no cómo te invita a que tú lo sigas San Borja es un lugar lleno de muchas cosas San Borja es un lugar lleno de esto, lleno de esto lleno de vegetación, lleno de parques, lleno de ven a San Borja y relájate un rato con la naturaleza como estas, por ejemplo miren esto es San Borja y saben qué, por eso me gusta venir a este lugar aunque no soy muy recurrente de venir a este lugar pero está bonito está bonito y y como les dije soy de las personas que les gusta romper la rutina de esta manera quizás no me vaya a fiestas no salga con mis amigos porque ese no es mi estilo esa no es mi forma yo una cámara un destino que termina a veces siendo otro y miren qué bacán aunque está casi de noche un destino que termina siendo casi otro y ya está asunto solucionado de esa forma adiós estrés y de esa forma tantas cosas que pueden pasar yo creo que estos lugares son lugares mágicos lugares mágicos lugares que valen la pena venir ay parecían que era el sol ¿no? jeje lugares así de esos chéveres de verdad hay un montón de lugares para hacer ejercicio para caminar para correr ¿por qué no correr y 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 correr por todos estos lugares como ahí lo está haciendo el señor que va a pasar miren ¿ya ven? ¿se dan cuenta? por eso es que yo le recomendaría wow un lugar así para olvidar todo y para seguir con la vida cada día que este lugar está bien chévere ¿no? y Gracias.